La vida es la que no más decisiones, aunque te pasas en el corazón. Te juro que uno aprende a un ser odio, y te digo que hasta aquí no. ¡Pénsate! No es la capa, ¡pénsate! Él me va a aguantar, todo tiene un límite, y él me hace aquí llegar. Y ahora no, y el que manda soy yo. Y yo no soy fácil, fácil, sin un pentágico, fácil, fácil, un campeón. Ahora el que manda soy yo, si no te gusta ver, ahora soy el que vola conmigo. Si no te gustó, vete pa' el caray, adiós, mubay. Ya no, ya no, ya no, ya no, pínsate, y te ven a la capa.